Auto analicémonos, dice la palabra de Dios, júzguense a sí mismo y no esperen allá que están juzgados. ¿Sí? Digo, no, la verdad que yo hice mal, yo hice mal con tal persona, yo voy a, entonces, estoy juzgando, estoy analizando, entonces, conclusión es, conclusión, hice mal. Ok, ahora yo como juez, ahora yo voy a, no solamente reconocer que hice mal, que me equivoqué, que los, que le hice tal cosa mal, hable mal de tal persona, ahora yo voy, como ese ya, ya juzgué, ya me convirtí en un juez, ahora yo voy a reponer eso, yo voy a llamar, o voy a ir donde Pedrito, donde Juanita, y decirle, Juanito, Perdóname, Juanito, te pido perdón, me equivoqué, tú eres mi amigo, eres una persona muy valiosa, eres un hijo de Dios, me equivoqué, te pido perdón, ¿me perdonas? Yo no debía haber actuado así como actué. Pedrito, y como yo se lo dije, lo puse en el grupo de, de Cristo Libera, en el salón de clases, y como lo dije en Facebook, en YouTube, lo dije públicamente, Pedrito, yo también voy a decir esto, que te digo a ti ahora, a ti ahora, también públicamente, Pedrito, yo también voy a decir eso en Facebook, públicamente, porque te ofendí, te difamé, y no debe ser así. Gracias, Pedrito, por escucharme, ya, ya, eso es el camino a nosotros, Oscar, y así, y así, ahora lo contrario, si a mí fue, si a mí fue, si a mí fue, que me, me calumniaron, dijeron, pues hay cosas de mí, ahora mi deber es perdonar, pido perdón a Dios, perdonó, ahora yo, llamo también a esa persona, la llamo.